Hola amores, hoy voy a iniciar aplicando este que es el mini 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 pore fresional de Benefit que conseguí en Sephora porque ya se me acabó el grande y quería pues algo tiny para viajar y lo voy a poner en el centro de la cara, aparte de que es como primer de maquillaje también le sirve para rellenar los poros y que no se vean grandes. Hoy voy a hacerme las cejas con mi estuche de anastasia y voy a tomar la tonalidad más clarita con cera porque como me voy a poner la peluca, en la caja de información les voy a dejar los números y tonos que utilicé para hacer las cejas. Voy a poner como prebase de sombras la de Citycolor que ahorita creo que es ya una de las únicas que me queda y lo vamos a difuminar con cualquier pincel o con sus deditos muy bien para preparar el párpado. Ok amores voy a proponer esta que es la Viten que es un rojo quemado que es de Makeup Geek. Voy a poner como mi primer color de transición y lo voy a poner en todo el párpado y lo estoy aplicando con mi pincel E35 de Sigma. Recuerden que tenemos descuento y pueden ocupar mi código que es el AURORASB. Si tienen algún problema para difuminar las sombras por favor vayan a mi tutorial de cómo difuminar sombras. Está muy sencillo, se los voy a dejar en la caja de información. Lo estoy ahumando bastante para que se cree un smokey eye rojo a las orillas. Ahora voy a tomar esta sombra que es la Obsession de Moritz Cosmetics pero cualquier sombra morada que tengan la van a poner en todo el párpado móvil y la van a integrar al color moradito, perdón al color rojo que está en el pliegue. Mucho cuidado con un pincel de bolita es mucho más fácil. Este es el E32 de Sigma y miren por qué no puse la base de maquillaje. Miren todo lo que suelta la sombra, todo esto ahorita lo vamos a limpiar. La sacudo bien pero no es suficiente. Y vamos a tomar una toallita desmaquillante, esa la compré en el 7 y vamos a retirar todo lo que se nos cayó aquí. Listo. Voy a delinear un poquito las pestañas superiores para que no se confundan con las pestañas postizas y también de la línea del agua para que se vean más oscuras. Estoy utilizando mi lápiz delineador de Bisú del Tintaline en color negro. Voy a rizarme las pestañas y voy a aplicar máscara. Estoy aplicando la de Adara que me las mantiene arriba. Me acaban de llegar ahorita estas pestañas de Bell or Lashes que están fabulosas así que las vamos a probar el día de hoy. Están bien chiquitas así que creo que son más fáciles de poner y ya están. Voy a poner esta base de maquillaje que es la de ELF en el tono Caramel. Creo que sí está dando un buen tono. La estoy poniendo con mi brocha F80 de Sigma y la estoy poniendo a toquecitos para que quede un poquito mejor difuminada. Como corrector voy a estar utilizando este que es el Burn This Way en el tono Medium Tan. Voy a poner un poquito porque es muy fácil de difuminar. Está más líquido que otros y con la misma brocha del maquillaje lo voy a difuminar. Y voy a sellar con mi polvo RCMA y lo voy a poner a base en las partes altas donde no quiero que se mueva el corrector y el maquillaje. Sobre todo donde no sube es ahí donde hay que colocarlo. Voy a perfilar de una vez con mi Highlighter Contour Palette de Prolux y estoy poniéndolo con la brocha F23 de Sigma. Nada más la voy a difuminar un poquito. No quiero nada muy dramático. Vamos a regresar a hacer los ojos y estoy delineando con mi lápiz delineador de Bisú otra vez. Nada más un poquito la vamos a bajar por debajo para ahumarlo de ahí de ese lado. Y voy a tomar la sombra moradita. Pueden tomar la roja si quieren. Híjole. Vamos a tomar la sombra rojita porque la morada suelta mucho polvito y no queremos que se nos vaya a manchar el maquillaje. Y lo vamos a difuminar por debajo del ojo para perder esa línea oscura que se vea un poquito más integrada al maquillaje. Y estoy utilizando un pincel de bolita que es el E32 de Sigma. Y como último paso vamos a poner máscara de pestañas arriba y abajo para que hagan juego las dos pestañas. Y ya terminamos con los ojos. Y como iluminador, como últimamente lo he hecho, voy a utilizar el de Make Up For Ever. Nada más en las partes altas del rostro, nada más aquí en el Cupid's Bell. Y en las mejillas altas para que se vean un poquito más arriba y se integre el color hacia abajo. Y el día de hoy quiero probar uno de estos que son de la marca Create. Son unos labiales, están muy padres. Creo que uno de estos me va a sentar bastante bien. Yo creo que este que es el Bluff, pero se los recomiendo mucho. Hacen envíos aquí en México. Y vamos a probar este. Voy a ponerle a las esquinas este de Motif, que es el Rust and Roll. Mientras vamos a empezar a trabajar en lo que se seca la boca. Vamos a empezar a trabajar en esto. ¡Qué nervios! Si sienten como que no hace match, como yo que siento como que no me acomodo muy bien, le voy a poner un gorrín. Me dale. Ponen un gorrín a ver cómo se ve esto. Es que se ve mejor. Y pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video tutorial. Aunque sea el maquillaje, no me gustó cómo quedó el cabello. Yo no sé si lo voy a pintar de otro color porque como que no me causó un poquito de conflicto rubio tan claro. Pero díganme su opinión. ¿Qué opinan de la peluca rubia? Y de la idea del gorrito en vez de dejar las raíces así tal cual. Comentenme qué quieren ver también. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal, compartan este video y déjenme sus deditos arriba. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.